Música Muy bien y muy feliz por esta casita caliente. Está bien, está caliente. ¿Está caliente? ¿Es mejor ahora que antes? Sí. Música Felicitaciones entonces. Espero que esté confundida con la casa. Sí, sí, estoy confundida con la casa, sí. Está caliente. ¿Está caliente? Sí, está caliente. Está caliente. Está caliente. ¿Está funcionando bien? Sí. ¿Está caliente y también la cocina? Ajá, cocina, funciona, casa caliente. Y ahora que esta empresa nos puso esta casita caliente, pues nosotros abrimos en la noche. Ahora lo hemos abierto porque... ¿Qué abren? Ah, los tubos. Sí, estos tubitos lo abrimos. ¿Para qué? Para que pueda entrar calor. Ya. Que se junta ahí adentro. Sí, se siente calor. Nosotros dormimos aquí. Ya. Sí, sí se siente calor. Ya. ¿Ha mejorado entonces? Sí, ha mejorado. Y cuando no estaba así, era frío. Ya. Sí, ya no querían ni dormir, pero ahora es caliente. Mmm. Y hay muchos amiguitos tuyos que tienen el mismo problema de frío por acá. Sí, muchos. ¿Y qué te han dicho? Mis menores, porque ellos también quisieran que se les ponga así, porque ellos también son menores que de mí, sienten frío mucho. Y ahora que es tiempo de helar, hay más frío. Frío. Ah, ¿tú les has contado que nos has traído? ¿Les has mostrado la casita? Sí. ¿Qué te han dicho? Está bien, está caliente, nos dijo. Sí, y quieren también. También quieren. Los tubos son para que el calor entre a este lado, ¿no? Ya. Y aquí es bien húmedo, bacán, como el ingeniero Ronald dice, hasta mis hermanitos en la escuela, así, bien juntos, se sacan así. ¿En sus tareas? Ajá, en sus tareas. ¿Esta cocina, en qué es mejor que la anterior? Ah, este es peor, muy bacán, es porque hay grandes, grandes ollas, normal, pero se les está poniendo, pero hay grande, entra atrás también, esto nos ponemos, para lavernos nuestras cabezas, y ponemos algo caliente para atrás. Ya. Ajá, entonces es caliente para aquí, nuestra comidita, lo otro también. El humillano viene para acá. El humillano viene, mía. Antes, antes era más peor, ahora está bonito. Señor alcalde, no sé si tendría un cariño para nosotros, para los chicos, para hacernos esta casita caliente. Mucha gente quiere, no nosotros nomás. Entonces, quisiera, pues, que el señor alcalde, que le apoya a esos familiares, amigos, ¿no? Que no solo pocas familias deben ser beneficiadas, quisiéramos que sean todos, pero mucho dependerá de que efectivamente adopten este tipo de tecnologías, como el Ministerio de Vivienda, como el Gobierno Nacional, que tiene muchísimo presupuesto, y lo propio, como Municipalidad Provincial, nosotros también vamos a hacer esfuerzo, porque tenemos que cumplir las 60 casitas que tenemos que construir. Transmitiendo desde la ciudad de Macusani, de la provincia de Carabaya. Estamos aquí ya juntos, como ustedes verán, aquí a mi lado está el alcalde Ronald Gutiérrez, alcalde provincial de Carabaya, socio en este proyecto. También está con nosotros el alcalde, Pedro Cutí Patíste, ¿cómo está? Que es alcalde del distrito de Acuyani, de Carabaya. También está con nosotros el regidor de la Municipalidad Provincial de Carabaya, el señor Raúl Peralta Patíste. ¿Cómo está Raúl? Bienvenido. Y, por supuesto, también nos acompaña Cecilia Carabajal Alencastre, que es ingeniero de la Universidad Católica, que es nuestro gran socio, nuestro gran aliado en este proyecto de las casitas calientes. Bien, y junto a nosotros, como ustedes verán, por las dificultades que tenemos en este momento, pero estamos haciendo el esfuerzo de comunicarnos directamente con ustedes, estamos también con representantes de las comunidades que han sido beneficiarias en este proyecto de las casitas calientes. Pero antes que nada, el saludo de Ronald. Ronald, ¿cómo estás evaluando esta experiencia? Primero que para nosotros, en la provincia de Carabaya, es muy grato tenerlos como visitantes ilustres. A usted, don Salvador Herencia, doña Clotilde, a la Universidad Católica, los medios de Penta, el alcalde distrital de Ajoyani y a otras autoridades que nos acompañan en esta mesa de honor. Y hablar de las casitas calientes es llevarles calor a esas familias tan humildes, a los niños de la primera infancia, a las personas más adultas de la tercera edad que nos ayudan a solucionar este problema que estamos viviendo. En este momento, ahorita estamos más o menos 4 de la tarde, a menos 5 a 6 grados. Vamos a llegar más tarde a menos 12 y quizás a la madrugada, entre las 4 de la mañana, a menos 18 a menos 20 grados centígrados de temperatura. Pero hay un calor humano muy importante desde la provincia de Carabaya. Saludarlos mediante su programa y Salvalú TV, que nos ayuda a difundir los trabajos y los proyectos que se están proyectándose desarrollar conjuntamente en las zonas más altas como es la provincia de Carabaya, en este caso en el distrito de Matusani de la región Plumo. Muchas gracias, alcalde. Sabemos de que en estos momentos, justamente las experiencias con las casitas calientes que ya han sido implementadas están teniendo mucha acogida. ¿Podría usted comentarnos cuáles son los planes de la municipalidad para completar este proyecto justamente ahora que se ha emprendido esta primera etapa y que obviamente ha generado mucha expectativa a nivel nacional? Primero que la municipalidad, estamos muy agradecidos esta primera etapa de intervención con las casitas calientes, las 60 casitas que estuvo a cargo de Salvalú, igualmente la Universidad Católica de la Universidad Católica del Perú, las damas brasileras que pidieron a mí hacer la administración por más de 200 mil soles y otras empresas privadas, como también reconocerlo al padre Gastón Garatea, quien ha financiado un muro trombe y poder darle calor a un promovil aquí en el distrito de Macusano. Todo eso, primero para agradecer desde la municipalidad provincial de Carabaya y nosotros también completar las otras 60 casitas calientes que nos toca y ya estamos desarrollando este proyecto tal como se expresó el conmigo. La siguiente etapa, como municipalidad y población beneficiaria, tenemos que proponer políticas de gobierno nacional que seguramente en un tiempo no muy lejano, pienso que en este mes de julio o agosto ya tengamos una respuesta concreta del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de la Mujer y otros ministerios, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, para que pudieran ya optar por una política de desarrollo con desarrollar este tipo de proyectos a la cantidad de familias más vulnerables, las familias más pobres que están ubicadas en zona por encima de los 3.500, 4.000 hasta 5.000 y más de 5.000 metros sobre el nivel del mar en todo el país. Y creo que esta primera experiencia que tuvimos con todas las entidades que he mencionado está replicándose a nivel nacional por el interés de no solamente el gobierno nacional, las empresas privadas que están deseosos por hacer su aporte de donaciones para hacer este tipo de proyectos con fondos no muy grandes que necesitan ejecutarse este tipo de viviendas. También los gobiernos regionales y los gobiernos locales queriendo tomar importancia a este tipo de proyectos. En ese sentido, la experiencia de Carabaya reflejará a nivel nacional e internacional que según estamos muchas ONGs, países internacionales puedan sumarse con desarrollar algunas de las donaciones para desarrollar este tipo de proyectos. en ese sentido, no nos queda otra cosa que en la siguiente etapa, seguir trabajando, seguir acercándonos a todas las instituciones públicas y privadas a efectos de que los beneficiarios con este tipo de proyectos sean más. A pesar de que sean 300, 1.000, 3.000, siempre va a seguir siendo insuficiente y creo que desarrollando proyectos integrales de mayor alcance a nivel nacional, podamos ir desarrollando proyectos importantes en favor de la primera infancia, en favor de la tercera edad, los padres, las madres mayores de edad, quienes a veces sufren estas inclemencias del frío, en esta época de invierno, en zonas altandinas, en zonas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del bar.